Música Yo como si era lo viendo como si era dentro y no traigo nada Yo solito y alucinante y no toro a la gente, que ya no se trae En el paciente que sufre, matando a los pies, que los yo no envía yo Este ya no se ha vencido, porque ha vencido en la vida de su muerte No quiero tantos clientes, porque ha vencido en la vida de su muerte Y yo como si era dentro de los pies, que los yo no envía yo Y yo como si era dentro de los pies, que los yo no envía yo ¡Aigua! Música 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 Música